Hace poco he subido un vídeo explicando por qué me he comprado la mesa que tengo Ya que tiene una cosa un poco rara Y después de unos cuantos comentarios y preguntas Hasta el de una persona que se la compró He decidido contestar Empezando porque la mesa es 18 lonchas de largo y 9 de profundo Que es lo mismo que 160 por 80 centímetros Y aquí va lo raro Porque con una manivela y desde su altura más baja Puedes subirla en pocos segundos hasta los 120 Donde dejas espacio para meter otra mesa debajo Y a diferencia de otras Esta mesa de 200 euros de Ikea No hasta acá Tiembla bastante poco en su altura máxima Y un saludo a Gerai ¡Gracias!